¡Gol! ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. ¡Gol! ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. En el área pasa de todo, vamos a ver cómo viene esa pelota. ¡Y patea! ¡Ahí está! Es el gol que los mantiene vivos, seguirán luchando para remontar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Cerca! ¡Mira ahí el tercero! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Cuidado con esto, puede ser. Hace bastante peligroso. ¡Buel disparo! ¡Gol! ¡Coloso! Y on and on, we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on and on, we'll go.